¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Acabamos de instalar estas cortinas. Acá en Providencia, esquina Salvador. Doble riesgo, color café oscuro. Vamos a ver cómo se mueve ahora y la influencia, cómo le tapa el sol. Ahí vamos una para allá. Esta cortina tiene un 20% más. Si yo tengo un metro y medio, la cortina queda hecha de un metro y noventa. Ya, para que le haga la cortina de pliegue. Coloca fe oscuro. Mira la diferencia ahora cómo va a tapar el sol. Queda bien oscuro, bueno, para ver los partidos. Están con poco ruido. Acá hay alto ruido. Nosotros nos damos cuenta que cuando nos dan las cortinas, hay alto ruido. Y estas cortinas aminoran, aminoran un poco. Ya. Así que aquí hay cortinas para alto tiempo. Buenas para el sol, para el frío, para la lluvia. Ahí estamos, quedamos bien oscuro. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.